La mamá de Luli está escuchando el programa, María Angélica, que tú tienes muy buena relación, tengo entendido con ella. María Angélica, ¿cómo estás con todo lo que ha pasado? Me imagino que un poco triste, desilusionada. ¿María Angélica? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, primero que todo quiero decir que Nicol no tiene idea que yo estoy hablando con ustedes porque yo estoy en la tienda. Y lo único que puedo decir es que Nicol lo ha pasado muy mal. Nicol no está mintiendo pésimo, no se lo doy a nadie, porque yo como mamá me he dado cuenta y he estado con ella. Y es que ha sido muy doloroso. Aquí la víctima ha sido Nicol. No estamos hablando de la amistad que tiene Gustavo con ayer en el panel intruso de los días. Y lo que no me gustó de él, el Gustavo sabe cómo soy yo. ¿Qué no te gustó? Lo que no me gustó de él, el amenazante dijo, yo sé muchas cosas de ella, si yo quisiera hablar, eso me dio una amistad. Eso es lo que me molestó de Gustavo ayer. Yo a él, yo le mandé un mensaje que yo necesitaba hablar con él. Todavía lo estoy esperando. Y salió de una fotografía y ayer no fue al departamento al tiro como en otra oportunidad de hablar con Nicol. Allí el intruso vio a entender cómo que la Nicol lo disminuía, cómo que no lo dejaba hacer a él. Una vez, era una incursión por la matriz de Bonacera porque él tenía que viajar con Nicol. Y dejó a Nicol por ir con Bonacera. Nicol se molestó porque tenía todo planificado para ir con él al evento. Entonces ayer lo dejó diciendo que Nicol se había enojado porque estaba con Bonacera. No, no fue así. Entonces Gustavo también ha cometido errores. Es buena persona, es buena persona, no lo voy a negar. Pero a veces en las pantallas se lo ganan. María Angélica, ¿tú sientes que la amistad de ellos ya estaba un poco quebrada desde antes con este tipo de cosas? No, no. A Nicol le molestó el asunto de la fotografía. Porque yo lo vi intruso la primera vez cuando le hicieron mostrar la foto. Y yo como alegre, yo le saqué la foto. ¿Pensó en Nicol? ¿Qué pensaba Nicol en ese momento? Pero mi amor, eh... No he visto a mi hija llorar. No he visto a sufrir a Nicol, si para él no es fácil. Entonces ahora en este momento, a lo mejor es verdad todo lo que está diciendo es de sentimiento.